Me gustaría un mensaje de cada uno de ustedes, por supuesto. Arranca Agustina, que seguramente era la que primero levantaba la mano, ¿no? Cuando la profesora pedía, ¿quién sabe esto? Yo, ahí Agustina. ¿Puedes arrancar, Agustina, con tu mensaje tras un año de programa? Bueno, chicos, feliz año para todos. La verdad es que soy muy feliz estando con ustedes, haciendo Hola Mendoza todas las mañanas. Cuesta levantarse, es verdad. Cuesta el programa, pero es muy lindo finalmente el resultado y al final nos divertimos mucho y me parece que eso se transmite. Lo hacemos al aire y también lo hacemos fuera de aire porque somos un grupo humano, me parece que se lleva muy bien y eso es fundamental para todos los equipos. Y perdón por la intensidad de siempre, chicos. Lo lamento. Te amamos, te amamos. Ahí pasó la intensa del grupo. Sebastián. Bueno, a nivel personal, obviamente, un desafío porque fue la primera experiencia delante de las cámaras y creo que gracias al equipo que tenemos se me hizo mucho más fácil y cada vez que termino un programa estoy orgulloso del producto periodístico que hacemos y gracias también, obviamente, a la gente que nos acompaña siempre. Impecable, impecable, Sebastián Salas. ¿Clarita? Feliz aniversario, chicos. Más o menos lo mismo que dijo el Seba, fue mi primera experiencia en televisión y la verdad que si no hubiese sido por ustedes, creo que no hubiese sido tan fácil. La he pasado re bien, he aprendido mucho de ustedes, que son grandes profesionales, tanto como los que aparecemos en cámara, como todo el equipo enorme que labura detrás de esto para poder salir al aire todas las mañanas. Un gran desafío, la he pasado muy bien y ojalá cumplamos muchos años más. Excelente. Bueno, gracias. Ahí voy con vos, Orne, tranquila. Hay tiempo, pero queremos agradecer la torta. Queremos agradecer la torta y la verdad, muchísimos regalos que nos han llegado. Ahí tenemos algunas fotos justamente de la enorme cantidad de sanguichitos de vega. Pero gracias. Saben dónde vi. Sí, sí, gracias a Panadería Cristian, como siempre, muy amables. Aparte, si pudiéramos, yo lo voy a inclinar un poquitito por si se puede, porque tiene un laburo. Ay, que no se te caiga como el huevo. Ay, ay, ay. Tiene un laburo impresionante. Dale con la tira. No, 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 no. No, 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 no. Me da miedo, chico. Pero miren qué laburo de Cristian, ¿eh? Salgo bien con cara de torta, eh, ojo. Gracias. Salgo bien, me gusta, puse de cara de torta. Me gusta, ¿qué pasó? Horne, tu mensaje final. No, no se caiga. Bueno, vos sabés que siempre la gente me dice dos cosas. Por un lado me dice, ¿cómo hace para levantarse tan temprano? Señora, señor. No lo sabemos, pero lo hacemos. Y evidentemente es porque nos gusta, porque la pasamos bien, porque es algo que disfrutamos. La verdad que cuando estuve embarazada y que no me levantaba temprano, me decía, ¿cómo hacía para levantarme a las 5 de la mañana? Bueno, te tiene que gustar. Y te tiene que apasionar lo que haces, porque si no, no hay chance. Y otra pregunta que me hacen es siempre, ¿che, se divierten de verdad? Y sí, mirá lo que es este equipo. La pasamos bomba. Son todos recontra profesionales, muy profesionales. Son buenos compañeros. Y tenemos un equipo hermoso, delante y detrás de cámara. Así es que es súper orgullosa de ser parte de Ola Mendoza. Y agradecida a quienes nos dieron esta oportunidad. Empezamos siendo un programa que no sabíamos si llegamos a fin de año. Bueno, lo vemos, vamos viendo, no sé qué, porque la situación económica realmente era muy mala. Y acá estamos, con un año recién cumplidos. Así es que felices, felices, felices y disfrutando mucho todos los días de nuestra vida. Así es que gracias. Bueno, no se vayan. Esto ha pasado a lo largo de este año. Hola, Mendoza te acompaña. Hola, Mendoza en tus mañanas. Hola, Mendoza te despierta. Con el tiempo y la hora correcta. Hola, 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 hola. Buen día para todos. Buen día, Ornella Ferrara. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, Mendoza. ¿Cómo les va? Buen día. Un placer saludarlos. Día dos. Sí, ya pasó el estreno. ¿Ya acá? Por lo menos yo mucho más relajado. Ya estamos. Ayer terminó el programa y estaba listo para irme a dormir. Podría haber dormido hasta Navidad, más o menos. Pero no, tenía que seguir relajando. Pero había que seguir laburando. Pero la verdad, bueno, muy contentos de que nos hayan acompañado. La verdad, anoche me tocó ir a Relatargo de Cruz, al Malvinas Argentinas. Y las muestras de cariño de ustedes son fundamentales para que al otro día nosotros también arranquemos con muchas ganas. Lo abrazaron, lo tocaron. No, no tanto. No es extremo, pero sí mucha muestra de generosidad de los televidentes que estaban esperando las mañanas del 7. Bueno, para poder levantarse y estar informados. Así que tengo una pila así de saludos que ayer me dejaron para usted, sobre todo. Para todos ellos, un beso enorme. Quiero decirle que me gusta mucho, además del jingle de nuestro programa, el silbido. Yo soy muy de silbar. ¿Y te sale bien? Me sale muy bien. Yo silbo muy bien. Ah, un gran silbador. He ganado concursos. No te puedo creer, por favor. A ver. No se puede creer. Menos. Menos. Vamos a seguir saludando al equipo. Nuestro equipo está también desplegado por las calles de la ciudad de Mendoza. Un saludo con un silbido a Pablo Gamba. Es un temazo, Shallow. No, pero es que vos sos una genia, porque dice Clarita, ¿vieron esas tres notas yo? ¿Viste? ¿En qué momento pasaron tres notas? No sé, en que hace una. ¿Cómo es? ¿Puede ser? ¿Se animará, Clarita, un poquito? ¿Se animará a cantar Shallow? Obvio que me animo. A ver. El estribillo, que es como lo más copal, ¿eh? Pero bájenme la canción, porque si no voy a cantar cualquier cosa. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Chicos, no. Crash to the surface, where it can hurt us. We're far from the shallow now. Qué va a ver. Impresionante. Chicos, son casi las nueve de la mañana. Por favor, lo mal que me dejaste a mí con Shakira ayer. ¿Te das cuenta por qué te decimos lo que te decimos? La mirada de Fachero, que como que levanta un poco la ceja y mira, como diciendo, ay, no me están sacando fotos, pero en realidad sí. Un poquito más levantada la ceja. Un poquito más levantada la ceja. Chicos, me voy a pedir un poco más de respeto, por favor. Clarita. Seba, más... A ver el reloj. El plano. Mirá, a ver con el reloj. No tengo reloj, qué pena. Bueno, no importa. La pose, la pose. Así como... Como que te arreglás algo, viste la camisa. Y mirá a la nada, esa. Mirando ahí. Mirando eso. Eso, eso. Es una cuestión de actitud, chicos. Te dan cuenta que es una cuestión de actitud. Creer para crear. Creer para crear. Totalmente. En este caso justo no se da, pero bueno, seguimos intentando. A ver, Seba. Este es Zac Efron. A ver con Seba. Probemos con Seba. Dale, dale. Diré, vamos con esta foto, a ver. No, Tano, voy a partir. Perdón, bueno. Me ponen a la aire, ¿qué querés que haga? Director. ¿Qué querés que me corra? El Tano ya fue. Sí, ya está, director. Vamos con Sebastián Salas. A ver, Salas. Salas, usted gana. ¿Qué hace? Para el costado, como que no. Muy bien. La tiene practicada. Muy bien. Pará, la tiene practicadísima. Yo, yo te loco. Allá trae el sillón. Al lado de la escalera. Dale, dale, dale. No, basta. No sé qué es. Basta que me muere de miedo, basta. Pero si no, escúchame. ¿Qué es aquello? Basta. No, quiero llorar. Pero no, yo no quisiera generar esto, pero la verdad que no sé, me pareció ver algo. Ahí está, mirá. Mirá. Ahí está, ahí está. No, no, no quiero ver. No, no quiero ver. Ay, la puta. No. No, chicos, que hubo un ruido re raro. Sí, sí. Te lo estoy diciendo. ¿Algo hay ahí? ¿Tenés perro? No, no tengo perro. ¿Y qué es entonces? No, chicos, me muero de miedo. Pará, pará. Pará porque estoy sintiendo ruidos de raro. Sí, pero es lógico. Si algo veo, yo voy atrás. Ay, chicos, es el Felipe, se despertó. ¿Viste? ¿Viste? No, me tiembla el corazón. Música, maestro. Va fuerte, por favor. Y viene el dancio, ¿eh? Ustedes me hicieron el dancio. Un, dos, tres. Estás tonta, se canso de tus mentiras. Ser juguete de tu vida, otra de tu colección. Upa, upa. No me llames, para que me mandas flores. Quiero que yo te perdone, si no tienes corazón. Palma, palma. Se acabó, tus mentiras se acabó. Me echó a abrir el micrófono. Se acabó y te digo, vas a, vas a, vas a mentiroso. Corazón mentiroso, te vas a reservar. Corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Poder. No vale reírse, le digo a todos los que están del otro lado, acá en el estudio, no vale reírse. Ustedes en su casa sí pueden reírse de nosotros. Claro, porque, bueno, no nos vamos a enterar. Música, maestro. Música, maestro. Vamos. Y suena así. Acá, chicos. Qué difícil es esto. Más fuerte, por favor. Está la intro, ojo. Ahí viene. Está la intro. Vos no marcás, Clarita, por favor. Si yo le marco. A la cuenta de... Me da que la van a hacer mal. Un, dos, tres, ya. Yo te prefiero, fuera de foco, inalcanzable. Bien, me gusta. ¡Balísimo! Yo te prefiero, irreversible, casi tocable. ¡Vamos, todos! Tus ropas caen lentamente. Olvidarlo. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita pensar. ¡Vamos! ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Muy bien, ¿eh? Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Muy bien. Muy bien. ¿Pueden aplaudir, por favor? Les pido nada. No, no, no. ¿Cómo vamos a hacer la ciudad de Mendoza? Lo consiguió a Pablo Gámez. ¿Qué? Para el costado, como que no. Muy bien. La tiene práctica. ¡Basta! ¡No quiero llorar! Me chorió el micrófono. Mendoza te acompaña. Mendoza en tus mañanas. Mendoza te despierta. Qué lindo repaso, por todo lo que nos ha pasado, con cuánta añoranza, también recordamos las épocas en las que estábamos todos juntos, pero bueno, en esta nueva normalidad, aquí estamos también. Sí. Nos podríamos besar, abrazar, estar cerca y ahora es como todo tan lejos, ¿no? Pero mirá si nos hemos divertido. Chicos, que vuelvan los carajoques de los viernes, que vuelvan los desafíos de Clarita, por favor, se los pido. Así, se los pido. ¡Au Vivo! Ojalá, ojalá. Bueno, mi vieja manda mensaje. Mimi Cortés, Juan Alberto, Víctor Lencina, Marcelo Herrera, Marcelo Pointeril, Marcelo Estraque, el nuevo técnico de La Lepra, que también nos está mirando. Muchísimas gracias a todos. Muchísimos mensajes. Don Tito Nievas también, que ayer estuve con él. Muy amables. La verdad, a nosotros nos llena de placer saber que están del otro lado y que nos están mirando y que nos hacen el aguante cada mañana. Entre medio de todo eso que mostramos, también informamos, que ese es el objetivo en definitiva, pero en algún momento somos serios. En el compilado. Claro, no está, no está, pero aunque no parezca, este es un programa informativo. Bueno, es un magazine. Chicos, nos tenemos que pedir el agradecimiento a todos nuestros compañeros, porque la verdad nosotros salimos en cámara, pero siempre decimos lo mismo y es real, hay un gran laburo detrás de cámara para que nosotros podamos, frente a las cámaras, mostrar lo que nos parece oportuno mostrar y puntualmente agradecer también a las autoridades del canal que volvieron a apostar por las mañanas del 7, que lamentablemente durante un tiempo no estuvieron al aire y bueno, hace un año atrás dijeron, vamos de nuevo, recuperemos un espacio que puntualmente yo quiero mucho. Que nos rea la gente. Sí. Decía que es un espacio que puntualmente, yo y seguramente ustedes también, pero yo tuve mi estreno televisivo a las 7 de la mañana en el 7, hace 10 años atrás. Entonces, bueno, la mañana, y de ahí más nunca paramos, excepto esos meses que no estuvimos al aire, con diferentes conductores, con diferentes formatos, pero creo que con Ornela siempre estuvimos en la primera mañana del 7, vos en algún momento en la segunda. Sí. Sí, todavía no se han avivado, digo. Por eso sí. Claro, pero bueno, es un espacio que queremos mucho, que queremos mucho y sabemos de la importancia que tiene para muchos de los mendocinos la mañana bien temprano, porque tenemos una forma de vida que es así, estamos acostumbrados a levantarnos temprano, los mendocinos a laburar hasta la una, a parar en la siesta, a dormir un rato y seguir. Tenemos esa forma de vida y por eso este horario es tan importante como el resto, ¿no? Y también agradecerle a todos nuestros compañeros, porque para que este programa se nutra de mucha información hay un montón de compañeros que laburan durante todo el día también y nos vamos nutriendo mutuamente nosotros desde Ornela Mendoza con el resto de los noticieros. Esto es un laburo de equipo. Muchas gracias a todos. Primero, interno, nuestro agradecimiento a quienes confían en nosotros para que estemos al aire. A mí me dieron la posibilidad de conducir un noticiero o un espacio de magazine. Creo que a vos, Orne, también. Nosotros no nacimos como periodistas generales, sino que nos fuimos haciendo y nos estamos haciendo, por lo menos eso considero. Todavía queda mucho camino por andar, pero muy felices de que nos den oportunidades, ¿no? Que es tan difícil en este medio que te den alas y que te permitan tomar vuelo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin creérsela. Simplemente saber que estamos cumpliendo con un rol importante, en un horario muy importante y nuestra misión es informar y divertirnos. ¿Vas a encender la vela, Sebastián? Sí, obvio. Así agradecemos. Te pido, por favor, que procedas. Vos que tenés la torta cerquita. Lo primero mostramos de manera virtual. Ahí está. De manera virtual. Eso, ahí está. Ahí está, perfecto. No sé si está chequeado esto que va a pasar. Ahora te podés sentar, Sebastián. Te podés sentar y nos vamos con esta imagen, ¿eh? Ahí va. Y el agradecimiento a todos. Gracias, chicos. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Nos amamos. Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias a todos. Gracias, chicos. Vamos. Buenas noches. Feliz año. Gracias. 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 ¡Suscríbete!